Por la demanda de fin de año, comerciantes aseguraron que varios artículos de la canasta alimentaria podrían aumentar de costo en los próximos meses. Las expectativas, lamentablemente, es que cada año vemos que muchos de los productos van aumentando de precio. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. De hecho, hay algunos productos de consumo básico, como es el arroz, que ya se ha experimentado una ligera alza. Hay otros que todavía es muy pronto para saber cuánto han aumentado, pero sí se sabe que van a ir aumentando en lo que va del año. De acuerdo a detallistas de carnes, espera también que se registre un incremento en carnes rojas y blancas. Si no viene carne importada, aquí va a haber aumento de precio de carne, porque es lo que te digo. Al matar tanto cerdo pequeño, que es lo que van a reflejar dentro de dos o tres meses, entonces ahí hay escasez. Mientras que el panorama para los tubérculos y vegetales es incierto. Depende de las condiciones de la lluvia, todo eso determina, pero eso por lo regular, eso siempre está a un nivel bajo. Ahora, cuando hay un nivel de precipitaciones muy alta, se mueren la mayoría del producto y entonces suben un poco. Por el momento, los productos de la canasta alimentaria mantienen precios estables. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo.